Las cartas ya están echadas y todo lo verdaderamente relevante para la bolsa se decidirá en el segundo semestre. Pablo García, analista de Caras Alfa Value, señala que este periodo debería traernos un nuevo impulso en los mercados con la implementación de una política monetaria ultra expansiva, la continuación de las mejoras macro y la recuperación micro a nivel de top line. Y mientras tanto tendremos un mercado de dos mares, es decir, una micro floja aún en Europa frente a las promesas de actuación del Banco Central Europeo. Pero si algo preocupa a los analistas es las cifras débiles de las empresas del viejo continente. Mantiene Pablo García que si damos una elevada probabilidad a la implementación de medidas no convencionales por parte del Banco Central Europeo a corto plazo y extrapolamos que las mejoras macro tendrán su repercusión sobre la micro, la mejoría debería ir plasmándose en el segundo trimestre. Subraya este analista también que el crédito debería volver a fluir y las inversiones productivas llegarán a las empresas. Los bolsillos de los consumidores relanzarán el consumo y así llegará el ansiado ciclo virtuoso. En este contexto, desde Caras Alfa Value nos proponen cinco apuestas de inversión con sabor español para aprovechar este momento del mercado entre las que están Telefónica, Santander, Carbure, LAR e Hispania.